Continuamos con el doctor Mario Zavala Hoyos, él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, miembro de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Jurisprudencia, director de acreditación de la carrera de Derecho de IDEA, magíster de Derecho Económico, expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Derecho. Hoy el doctor Zavala nos trae el tema, el derecho de competencia y su importancia en la formación profesional del abogado. Buenas tardes a todos y todas. Desgraciadamente tenemos un problema con las dispositivos grabadas acá. Un saludo a todos que en esta tarde asisten al primer congreso de derecho y de poder del control del mercado. Realmente para quienes venimos desde hace muchos años haciendo academia en el país, asistir a un evento de esta naturaleza, no sólo que es satisfactorio, sino que a nosotros nos deja un gran ejemplo. Creemos que la presencia de diferentes instituciones, de operadores de justicia, de profesionales de derecho y especialmente la razón de la actividad universitaria que son los estudiantes, que trasladados desde diferentes partes del país, desde Loja, desde Cuenca, desde Manaví, de la ciudad de Guayaquil, con su fortaleza que significa su actividad universitaria, desde el centro del país, ciudad de Ambato, estudiantes de la Unión desde Quevedo y Ambato. Y en definitiva todo un elemento, todos con el deseo de hacerse presente en este congreso. El desarrollo de la tecnología incuestionablemente nos permite y nos ha permitido el día de hoy estar en conexión directa a través de la videoconferencia con la Universidad Metropolitana en Guayaquil, Quito, con la Universidad Central, Facultad de Jurisprudencia, que en este mismo momento se encuentra ahí el superintendente de compañías. Un saludo al decano de esa facultad. Y podemos decir, en la propuesta que me pidieron, que realice un diagnóstico que puede contribuir el derecho de competencia en el proceso formativo de los estudiantes, que en este momento tiene algunas connotaciones. Podríamos decir que el derecho de competencia y en diferentes aspectos la Universidad lo ha venido tratando, si se quiere, dentro del derecho económico y su pénso de estudio. ha habido esfuerzos muy significativos en este país. La misma Universidad de Especialidad Espíritu Santo tiene un centro de investigaciones sobre competencia y mercado, que ha efectuado algunas propuestas interesantes también, relacionado al abogado de la competencia. Ha habido propuestas en esta ciudad de Guayaquil, que se hablaba que los consultorios jurídicos podrían ser espacios donde la práctica diaria de un tema tan interesante se lo pueda desarrollar. Han existido y existen posgrados sobre derecho económico, en donde el tema de la competencia con toda esa connotación que tiene, ha sido tratada. Yo mismo soy producto de un posgrado de la universidad que me debo, la Universidad Uniandes, que comenzó la propuesta y la oferta académica desde el 2003-2004. Que indiscutiblemente no fue en ese momento la única, ni es la única hoy. La Universidad de Quito, Simón Bolívar, tiene una maestría. Pero también hay aspectos que se debe considerar. Existe en el país un instituto de derecho administrativo que también tiene un enfoque en el derecho económico y, por supuesto, sobre el tema a que hago referencia. Por lo tanto, podríamos decir, palabras muy concretas, que existen posibilidades y ha existido también aportes muy significativos de la academia. Creemos que articular en la malla curricular el tema de competencia significaría, entre otras cosas, un gran esfuerzo por los siguientes motivos y razones. Primeramente, para todos que hemos asistido a estos dos días de este Congreso, hemos visto cómo ha existido determinadas áreas del derecho que tienen un eje transversal incuestionable, que es el derecho a la competencia. Nos hemos enriquecido con aportes valiosísimos, sin querer destacar uno mejor que otro, pero el día de ayer nos topamos con un hecho interesante, que en el campo del derecho administrativo, el doctor Marco Morales, presidente del Instituto, abordó el tema de los procesos en sede administrativa y, por supuesto, lo que podría significar y, de hecho, significa en el contencioso administrativo. Nos decía que ahí los plazos y los términos deberían ser revisados por el profesional por una serie de confusiones. Y ustedes, los abogados, saben que en el campo administrativo un sinnúmero de procedimientos que pasarán de 67, como así se lo ha establecido, permiten que en el sistema procesal ecuatoriano se haya propuesto el cambio a un nuevo sistema procesal que abarque el mayor ámbito posible. Es incuestionable que en esa área del derecho constitucional tenemos un sinnúmero de posibilidades en donde el derecho de competencia, la transparencia de mercados, los modelos económicos, los planes de desarrollo deberían aterrizar en un elemento que al interior de la academia lo conocemos con pertinencia. ¿Qué hace la pertinencia en la elaboración de los pensos de estudios? ¿Qué hace la pertinencia como sistema obligatorio en este momento en los procesos de acreditación de la carrera del derecho? Creemos que si bien es cierto el país bajo la concepción constitucional es uno solo, las realidades del entorno reflejan algunos aspectos que en definitiva nos hace ver que hay realidades del entorno diferentes. Y son esas realidades de pertinencia que nos ponen obligatoriamente ahora el hecho de la planificación que tiene un efecto vinculante los planes de desarrollo que son zonales y que obedecen alineamientos obligatorios que deben las facultades y las carreras en el caso específico de derecho tener una respuesta a esos requerimientos de su entorno. El mismo plan del buen vivir que refleja la pertinencia que debe tener nos hace reflexionar mucho a la academia. ¿Qué importancia entonces tendría una malla curricular abordar el tema de competencias en qué parte de ellas aún más cuando existe los semestres que muchas universidades han venido reduciendo de diez semestres a ocho semestres privilegiando posiblemente como así creo yo el hecho de fortalecer las especialidades y maestrías y en ese enfoque es incuestionable que un área tan amplia como es la competencia y por eso hablaba de un eje transversal podríamos decir derecho societario como se acaba de explicar propiedad intelectual derecho internacional público por decir algunos ejemplos que se lo han venido señalando inclusive se ha hablado ya de un derecho comparado en resoluciones que abordan de tribunales tanto de Chile Colombia inclusive europeos y americanos casi imposible concretar en una sola área del conocimiento el derecho a la competencia cuando tiene este sin número de posibilidades de ir generando en pregrado nos podría ser difícil pero las universidades incuestionablemente tienen que entrar a ese proceso de formación primero y por supuesto de especialización y dominio del conocimiento que significa las maestrías no hace mucho tiempo hablar de competencias en el país dentro de la academia correspondía a una élite y a un perfil profesional de egreso de determinadas universidades que consideraban que el abordaje de ese perfil y competencias podría significar beneficios y por eso es que muchas universidades a nivel de doctorado a nivel de maestrías se han venido fortaleciendo concursos con profesionales que han adquirido sus maestrías en diferentes partes del mundo esto por supuesto constituye una fortaleza muy grande para la academia y de hecho viene la primera pregunta ¿es posible o será posible manejar un sílabo con contenidos consensuados sobre derecho de competencia en este país? y por supuesto podríamos decir que existe una complejidad de visiones internas de las propias universidades la carrera de derecho está próxima a dos meses tres meses a entrar al proceso ya de acreditación y por supuesto qué difícil se ha hecho para el CEASES qué difícil se ha hecho para el CES y concretamente para el CEASES como organismo encargado de la evaluación acreditación y aseguramiento de la calidad en este país en el campo del derecho consensual entre todas las facultades hemos visto que han existido 27 mallas curriculares 27 mallas curriculares que un país como el nuestro realmente nos hace reflexionar adicionalmente la responsabilidad que tiene la carrera es todavía más compleja y grande sabemos que el modelo de evaluación que vamos a ser objeto en tres o cuatro meses y a ustedes estudiantes que veo una mayoría muy importante en esta tarde los resultados de aprendizaje se verán reflejados con una evaluación que aporta la carrera y una evaluación que es la misma que servirá para habilitar a los estudiantes que egresen de esa universidad un inconveniente que puede generar para los estudiantes que el no de unir un puntaje de 100 70 75 su habilitación para el ejercicio profesional puede durar un año y podríamos decir con mucha propiedad que en las manos de los estudiantes está la permanencia de las carreras y por supuesto de su propia posibilidad de habilitarse profesionalmente es decir vemos que congresos como estos han significado un aporte quizás en el momento más oportuno si bien es cierto el derecho de competencia articulado como hubiéramos nosotros querido dentro de los currículos el día de hoy quienes después de dos o tres meses como lo dejo señalado han llegado a adquirir un conocimiento a informarse de algo tan importante como la constitución misma así lo refleja en áreas inter disciplinarias por lo tanto el derecho en sí ha dado pasos agigantados en la concepción de áreas de conocimiento pero sobre todo dándole un componente interdisciplinario y esto es positivo de una forma o de otra forma dentro de ese proceso vemos con mucha satisfacción que conocimientos y ciencias afines fortalecen el desarrollo del ejercicio profesional este ha sido un congreso de derecho pero hemos tenido economistas ingenieros licenciados en diferentes áreas del conocimiento la amplitud y el desarrollo de la manera como ha sido concebida nos permiten indiscutiblemente señalar que actividades como estas deben ser repetidas replicadas si ustedes miran el afiche se habla de derecho primer congreso internacional de derecho y control del poder del mercado y solo dice superintendencia del control del mercado la academia que ha estado aquí de una o de otra manera debería interesarse cuando la propuesta que puede salir de la academia no lo hablo a título como expresidente de la asociación y miembros de organismos de derecho podría fortalecerse que en el segundo congreso esa promoción diga con el auspicio de esta universidad con el auspicio de esta asociación de facultades de jurisprudencia que sienta la academia que su aporte es vital no porque es la que genera el conocimiento en su interior sino porque tiene un rol histórico en este país y cuando nos referimos y hacemos esta reflexión es indiscutible que se están generando las coyunturas más importantes para que una institución de control de regulación dentro de su esquema se haya acercado no a una formación continua porque debemos estar claros que este no es un seminario donde los certificados se da con asistencia o no es un congreso en donde las ponencias y las mesas de discusión son los que realmente van a enriquecer el proceso y el desarrollo seguro que ya le vi por lo tanto son retos son retos que lo vamos a hacer y esos retos debemos asumir la academia de ese punto creemos que en el caso nuestro y en el caso de mi universidad dos congresos internacionales justamente con la superintendencia lo realizamos ya en el país pero no quiero dejar pasar este hecho de que el segundo congreso de derecho tengamos una vigencia plena de la academia y además porque nos merecemos yo vi ingresar a estudiantes con sus mochilas a inscribirse he visto en la tarde de ayer estar presente les veo el día de hoy estar presente he visto a docentes de estar presente a profesionales de otros gremios inclusive del gremio de abogados que están presentes por lo tanto hay un derecho no abro a nombre de los estudiantes pero sí creo que la propuesta de la academia en momentos que estamos viviendo debe ser más oportuna más eficiente y que los efectos que de paso ganamos todos sean para este país que siempre pensamos que a través de esta constitución que es la guía y el camino de todos los ecuatorianos debemos efectuarla y a los jueces Miguel Carbonell que ustedes lo conocen ese teórico decía en México y un congreso que yo asistía me decía ustedes los ecuatorianos tienen una de las constituciones más desarrolladas la academia la reconocía y Miguel Carbonell un neoconstitucionalista y no voy aquí a hablar del neo de los positivistas les decía a ustedes funcionarios judiciales la vigencia de esta constitución y esa es la gran preocupación que tiene la academia en el ecuador es que la capacitación también de los jueces que hoy también fue una oportunidad para conocerla hará que fracase esta constitución en sus manos están esos compromisos históricos de nuestra parte me comprometo a hacer lo que nos corresponde gracias señores y disculpa aplausos